Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva capitulín de Equa World por el momento Equa World no, Equa World Equa World Ay, a darle, a darle, a darle, a darle, miren, miren lo que hay ahí enfrente, lo que hay ahí enfrente ¿Dónde carajo? ¿Qué? Bueno ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¿Qué es eso? ¡Pégale, tiene 50 de vida! Me perdí un creeper y un bloque de tierra ¡Ahhh! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, no juego ni idea No, creo que no, eh ¡No, creen que está en etapa regenerativa! ¡Creeper! ¡Ahhh! ¿Pero cuántas dichas hay aquí? No sé, pero a mí me está a punto de matar, ¿qué es eso? Bueno, presenta mientras intentamos matar esto, presenta Sí, esta es la nueva serie de mods que hemos decidido con los chicos comenzar Eh, tiene un total de no sé cuántos mods Macho, nos va a poner el fin, ¿sabes? Ah, retroceda, si estás a punto de morir, retrocede, no te la juegues ¡Eh! ¡Una espada de diamante! ¿Cómo? ¡Qué leche! ¿De dónde, macho? ¡Nos deje! ¡Está nueva! Bueno, yo le voy a pegar al... Dile a Javier que no nos chete, por favor ¡No! Sí, Javier, no está, él está ausente ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡Oh, diamante! ¡Ay! No, no, piramos, nos piramos, ¿eh? ¡Nos piramos! ¡Nos piramos, nos piramos! Eh, pirate, eh... Jaime, pirate, pirate, no le pegue ya ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la mina! ¡Vámonos! ¡Síguenos! 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 ¡Vámonos! No, no hay que jugarnos la más ¡Pero, pero que voy a tener un duelen en mi casa! Bueno, voy explicando esto ¡Pero uno, otro! ¡Tapá! ¡Mátate en el vino! Bueno, 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 me prendo Estoy, estoy encendido Vale Sí, macho, me parece que me prendí demasiado, ¿saben? Ah, que la, que la mesa de crafteo del Tinkers ¡Ey! ¡Ey! ¡Un Pegaso! ¡Pégale solo! ¡Mira, mira! ¡Arriba, Jaime! No tengo carbón, ¡verga, men! Bueno ¡Mere! ¡En el corazón! ¡En el corazón! ¡En el corazón! ¡No! ¡Che, macho, ¿por qué están mis cosas de Tinkers tiradas? ¡Vámonos a suscriptores de Vegetta! ¡Qué pego, Samir! ¿Por qué están mis cosas de Tinkers tiradas por ahí? No sé Bueno, explica, explica de qué... ¡Ey! ¿Qué hacen estas cosas tiradas aquí? ¡Yo qué sé, macho! ¡Yo estoy en la mina! ¿Eh, lag? Sí, te me... ¡Con mi aspecto, vamos! ¡Uy, ya! Bueno, explica, explica más o menos qué es esto, ¿sabes? Se nos fue de mal A menos de me quitar lag Che, macho, hay un pelín de lag, ¿sabes? No puedo picar No, ya no le puedo pegar a los bichos No se puede pasar el modpack Con el señor Sneider Descargarlo de la propia página Exacto, la propia página Te manda ahí todo Y tú descárgalo Y si tienen que descargar la versión más actualizada de Forge Porque a mí no me andaba Es la 1614, chicos Sí, también a mi amiga tampoco la andaba Bueno, y estamos con el señor Sneider Y con Javier Y con el señor No sé cómo se llame ¿No se pronuncia su nombre aún? Escandor Estendort ¿Qué más es Estendort? Bueno, es un compañero que de vez en cuando nos va a estar acompañando Vale ¿Por qué? El compo El cojo, vale El cojo El compo, un patarado Ah, el compa Che, ¿cómo se puede hacer barras at home? Ah, no hice barras at home Vengo, ven No cierto, hazlo Jaime, make me Jaime, make me Como se llame, haz barra at home aquí Dead home En vez de barra at home, set homer Bueno, listo Tengo pico de diamante ¿Estás seguro que esto es así? T, barra Home, barra, set home Home, barra, set home Bueno, esto ha sido listo Nos piramos, muchachos Che, me voy a la mina de los aldeanos Que está así, bien amplia Rota ¿Quién me acompaña en esa? ¿Qué? ¿Quién va a la mina de los aldeanos? ¡Se come! Barra, tpa Ya no vayas Que ya todo está rodeado por mí No, la de los aldeanos, macho Y sí La gaso, la gaso, la gaso, la gaso Uff ¿Qué fue eso, macho? Vale, ahora que Me encanta Me encanta el arma Ah, la verga ¿Eso qué es? Barra, home Barra Home Ah, ¿qué es esto? Vamos, Johnny Vamos a matar a los No, no Nos matan con el hacha Bueno ¿Cómo te gusta fuerte? Ahorita te hace este pedazo de nosotros Ven Dale un poco A ver No te hace para la home A mí sí me va a tomar la bomba A ver, aquí A ver, aquí A ver, home A ver, aquí Esto Esto Son Tonto Che Ustedes en su país Podían ver a los Hermanos Macana Pierma de Yuna Esas cosas Sí Madre mía Qué viejo Agüentado, macho Las Las carreras de las locuras, macho ¿Qué? Nada, todo un zombie ¿Quién? Nadie puede asesinar De nether A tope A tope Eh, estás en mina, Alamos Eh, miti, miti Bueno, yo voy buscando mina Eso se encontré, eh Barra, tpe, a, la, maos Barra, tpe, a, la, maos Pero no te recomiendo que te la mandes a lo tonto, eh Vale, ya sé por qué Alte, tpe, eh, jaimillo ¡Hala! Pero cuántos spawners son aquí Cuántos, cuántos que van a ir a la mina donde yo sé, chico Guarda, Sean, eh Que aquí hay muchos spawners de araña Son tontos, además, no morir Espérate, eh, te acepto, tpe, y no te la juegues mucho porque hay muchas arañas Bueno, me sorprende que mi compañero no ha muerto ni una sola vez Y es su primera vez jugando con mods Bueno, la alarma del carro Che, ¿hay carbón en las paredes? Porque andamos necesitando, eh Uy, perdón Tengo full gama Espera, espera que tengo hacha yo ¿Qué es esto? Ah, vea, déjame subir el video para que lo veas Che, macho, ¿y el spawn? ¡Uy, ey, 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 ey! Guarda, 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 guarda ¡Shun, shun, 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 shun! ¡Despierta, me echo! ¡Buenas herpicos! Moltea, hachas, palas, armaduras De 352 Bueno Creo que dejé vendido a la mod por ir a llevarme ¡Guarda, guarda, Sean! ¡Ven, tía! ¡No me peguen! ¡Y me peguen! La voz me peguen toda la cara Voy a buscar antorchas, antorchas de carbón Sí, sí Y me mata la mouse, y me mata la mouse ¡Es que es tonto! ¡Macho! ¿Qué te pones a hacer ahí, macho? Me puse a picar, hijo mío, cosas que tú le estás haciendo Ahora te ves tus cosas, este, te pego Sí, ya mis cosas, ya ahí te pastar Espera, espera, ven, 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 toma ¿Dónde estás? Dejo tus cosas aquí Hay cosas que no sé que son tuyas Si son tuyas, ya sé, así que por ahí te doy cosas de más No te quejes Y yo, ¿por qué quieres una espada? ¡Bichas de berry! De XP Bueno, aquí el cabrón ¿Estás abajo? Bueno, no te la juegues tanto Ten cuidado Ten cuidado porque hay arañas venenazas por todos lados El cabrón no mueve ni las piernas, macho, ¿qué es eso? Exacto Tú solo cuídate, ¿eh? Ya te dije Ya te dije siempre que juegues, Cosmos, intenta no jugártela porque Los enemigos Che, pero acá no es tanto Una pregunta, ¿yo soy el único que le pega a los enemigos y los mata de dos espadazos? Ah, por cierto, ¿por qué me sale abajo de la barra de experiencia? Elige una clase Ah, ¿por qué? No, a mí también me dice lo mismo Es que dice Nether que lo jugó, pero no, yo no lo conozco ¿Qué modo está? ¿Es el RPG no sé qué, no? No ¿Ese es? Ah, entonces era la B corta No, la T Pues tendré que darle un botón después para buscar dónde ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Me dices a mí? No, le digo al otro hijo mío porque está en medio de un charco de lado Eh, ya sé con cuál escoger la clase ¿Con cuál? Con la... se me perdió Chinda madre Ah, aquí estás Estoy atrás de ti Bueno, ya no te veo Estás acá arriba, no vas a subir Con eso tampoco Eh, creo que era con la... Che, ¿ustedes se dieron cuenta del circuito que hay acá? ¿Le dieron el minimapa? Con la L, con la L, con la L Con la L Yo voy a coger la T ¡Ay, voy a ser un vago, macho! Bueno, yo después le elijo en mi episodio Ven, yo me te voy a dar muchas Explorador, granjero, arqueólogo, asesino ¿Pero se podrán cambiar? Ah, sí, se pueden cambiar Tengo minar por 10 Sí, ¿y si subo el mil daño? No va Ah, que si tengo puntos Y subo la clase de minero Me sube más la velocidad al picado A la minería, defensa, ataque Sí, porque cuando le pego a un enemigo Te pego el juego A ver Vuelvo a subir Vamos a subir al 15 Le doy en hecho Bueno, cuando estás leyendo algo, macho Y te empiezas a atacar un zombie por atrás ¡Qué bien, macho! ¿Abrimos? Y ahora, ¿qué es? 20 puntos de realidad No experiencia esta Extremista Bueno Me mata Bueno, tendremos que averiguar un poquito de ese mote ¡Ah! ¡Extensura se queda! ¡Hala, como pico la resta! Eh, extremista A ver, ermitaño Excavación No, rata Todos los materiales del Minecraft base son... No, rata Creeper Un esqueleto Un de todo Me está matando Voy a elegir minero ahora Ahora soy minero Hay que ser minero Poner el arma en el hielo Eh, ¿me ayudas contra el morena? ¿Y cómo se gastan los puntos? ¡Ah! O sea, te vuelves otra vez a la L Y te va a aparecer otra barra Le das al más Y cuando le... Tú le puedes subir la cantidad que tengas Y después le das a hecho Y te va a subir específicamente a la habilidad que le hayas... Subido, como tal Y ahora lo voy a subir velocidad al minado ¿Ustedes ven mi... Mi skin? A la verga, un enderpearl Hijo de puta Ese es el enderpearl que yo maté Sí, ¿cuánto es... Ah, 33 ¿Cuándo esplendor? O esplendor, o... Creo que no te escucha porque está... ¡Ondaltonico! Ah, mira, fica más rápido Tú eres tonto, ¿verdad? No, 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 que te lo... En ender, en ender no se maten, ¿eh? Tú eres tonto, ¿verdad? Están cogiendo las cosas abiertas Algo, algo... Me parece que por aquí hay un spawn de zombies, ¿saben? ¡JON! ¡BARRABAC! ¡COÑO! ¡BARRABAC! ¡COÑO! Por aquí creo que viene, ¿no? Bueno, 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 estoy en la boca del lobo ¡NOOOO! Bueno, ok Che, ¿qué pasó? ¿Pegó un lagazo recién? ¡JON! ¡Rápido! ¡Un creeper! ¡Aaah! Y otra Che, como que Que es mucho bicho, ¿no? Que se las cojo, por ahí ya más ¡Ajá! ¡Se las cojo! ¡Ja, ja! ¡Depravado! ¡Depravado tú! Mi negra... Mi negra en más, ¿eh? Mi negra... ¡JON! ¡Puedo coger tus cosas! ¡JON! ¡Para este encuentro pico! ¡JON! ¡Tus cosas! ¡JON! ¡Que te las tienes, Javier! Bueno, ¿para qué me das tanta madera? ¡Pérdicamente! ¡Echame piedra! ¡Eh! ¡Haceme uno de piedra! ¡Experiencia gratis! ¡Eh! ¡Muelan! Bueno, donde explotar... Espada ya tengo, pero... Me falta piedra... Para hacerme otro pico y ponerme a mi lado, ¿sabes? ¡JON! ¡Ven por tus cosas! Como que cuerda no voy a tener problemas, ¿saben? ¡Eh! ¡No! ¡Ven! ¡Yo pillé eso primero, eh! ¡Ah! ¡Tiene bien! ¡Ah! ¡Está bañado el corazón de creeper, JON! ¡¿Qué te di piedra ya?! ¿En serio? ¡Eh, maima! ¡Está bañado! ¿No lo estás tirando? ¡La estás cogido tú mismo! ¡No! ¡Sí! ¡La mía, sí! ¡JON! ¡Aca! ¡Mira el cobre! ¡La agarro! ¡Uy! ¡Usted se me laquea! ¡Uy! ¡Se me acabó parado esto! ¡JON! ¡Mucho viera! ¡Mucho viera, macho! ¡JON! ¡No se hace daño! ¡No la mira! ¡Ponte esto que te lo que hay! ¡JON! ¡Mira, toma! ¡Sí! ¡Muy rápido! ¡JON! Ponle las primeras barras y le das con el otro click ¡Ay, Dios mío, este tipo! ¡Mira! ¡Ven! Bueno, a ver, espera que voy a bajar a la... ¡JON! 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 ¡Ah, perfecto! ¡Qué malo! Bueno... ¡Buenas! Eh, una pregunta... ¿Ustedes dónde están? ¿Por qué tengo un pequeño predicamento? ¡Vale! ¡Qué son tus cosas, tarao! ¡JON! ¡Reacciona, macho! ¿En Nether, tú pusiste piedra en algún lugar para bajar? ¡No! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡What! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Yo también! ¿Qué hacen todos ahí abajo, macho? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Che, no me envenenan las arañas venenosas! ¡Wow! ¿Me das comida, chaval? ¡No tengo nada de ver! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Quítatela ahí! ¡No le puedo pegar! ¡Así que nada, chicos! Voy a terminar aquí el episodio. Si ven que tengo algo más de minería, eh... lo van a ver en el episodio de John. ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! Espero que les haya gustado mucho este capítulo. ¡Un creeper! ¡Quítate! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! De ser así, nos vemos en el siguiente. Bueno. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau! Sí. ¡Mmm! Te he gastado y... Te hubiera cuadrado. Ahí te lo dejo. Te hubiera ganado. ¿Por qué me heliste? De nuevo, Lacan. No, te di la mitad de la que ya tenía. No, te di la mitad de la que ya tenía. Que alimenta el dolor. Destruyendo el valor. Que deja un niño a morir. Quiero perdonar. Ser un niño a morir. Comenzando a escuchar. Quiero...